Bien, doctor, perdón, condesa, Eugenia, Eugenia de Chicoff, todo suyo, nos tiene que enseñar a todos a comer. Primeramente, mi querido Esteban, esa corbata está puesta 10 puntos, aleluya. Pero, el painuelo me parece un poco estrafalar. El painuelo lo resolvemos ya mismo. Perfecto. Vamos a tener las manos bien, ¿no es cierto? Las manos tienen que estar así, chicas, ¿eh? Sí, perfecto. Ahora, vamos a ver. La mesa se pone a 2 centímetros del borde de la mesa, siempre. De cada lado, como se ve, el cubierto. Y la taza de té un poco más arriba, el hasta a la derecha y el cubierto. Lo que sí, esto es un poco estrafalario. Porque, un momentito, falta la leche. La ansiedad, la ansiedad. ¿Qué es eso? Modales, niñas. Falta la leche. Falta el limón. Es un té pobre, Eugenia. Es un té, ¿no? Por supuesto, porque el té tiene que no estar en sachet, sino libremente. Pero suponemos que ya está todo, ¿no? No, 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 no supongo nada. Además, acá he visto, abra, por favor, este azúcar. Sí. ¿Qué me veo? Azúcar en polvo. Y claro, perrones de azúcar, verdades. Estamos en una oficina. Y también así, no estamos en una oficina. Estamos en un hogar. Entonces, usted debe de saber, niña, la leche, el limón. Y primeramente, se pregunta al caballero, usted no toca nada. La mujer, ¿no es cierto? Se pregunta al barón, querido, ¿cuántos terrones de azúcar tomás? Antes de que salga el tesoro. Querido, ¿cuántos terrones de azúcar tomás? Ninguno, porque toma el ulcorante. Toma el ulcorante. Lo nos falta. Tendría que haberlo previsto. ¿Dónde está el amor tan grande que tiene para este hombre? Ni siquiera se le cuesta lo que toma. Pero te das cuenta. Bueno, muy bien. Ya no me querés más. Para la próxima te prometo que lo traje. Pero vos me decías que me querías. En después tiene que decir. Prefieres asunto. Eugenia, mañana seguimos tomando el té. Mañana se podemos seguir mañana tomando el té. No va a enfriar, eh. Tomámoslo ahora. Eugenia, mañana seguimos tomando el té. Nos enseñás con más tiempo, porque ya nos tenemos que ir. Con más tiempo, no hemos tenido tiempo. No, claro. Pero te invitamos ahora, con nosotros ahora íntimamente a tomar el té. Ahora tomamos el té con las masitas, pero mañana seguimos. Chau, chau, chau.